¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! En el vídeo del día de hoy, objetivo claro, conseguir los mejores llaveros posibles. Llaveros chicos y chicas de cuchillos, me interesan una barbaridad estos dos de salchichas. Os recuerdo que los cuchillos tienen patterns distintos, así que vamos a sacar unos cuantos. A ver, ¿cuáles nos toca? Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK, que además os añade un 10% extra en vuestro depósito. He añadido nuevos sorteos para depositantes chicos y chicas de muy poquita cantidad. Tenéis 5 llaveros de las nuevas colecciones. También tenéis 5 armas de las nuevas colecciones, que me parecen una absulta barbaridad. El AKM4, el AWP, ahí las tenéis. Y por último, el sorteazo de los 5 gemas, que tan solo quedan 5 días para que se acabe. Muchísima suerte a todos en los sorteos. Tenéis los enlaces en la descripción. Dicho esto, tenemos 1.500 dólares. Hoy no hay mucho balance porque el objetivo chicos y chicas está bastante claro. Como digo, es conseguir a llaveros. Y para ello necesitamos hacer un montonazo de upgrades. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un 1 para 3, modo underdog. Porque el otro día empecé en clásico y me comí una poronga. Así que modo underdog para, lo dicho, conseguir skins. Que nos me dejan la pena para hacer esos upgrades. Chicos y chicas, nos tienen que tocar cosas baratillas. ¿Vale? Pues fijaros, con el de 25 podemos hacer el upgrade del cuchillo ese. AWP Rayline, eso tiene muy mala pinta. 99 pavos. Eso tiene bastante mala pinta. Por favor chicos, necesitamos relajar la raja. Porque si no, vamos a perder. ¿Ok? Ya al menos Lilo se acerca. Sully, espabilo un poquito. Por favor. Esa acá también tiene mala pinta. Parecía peor, la verdad. Depende del estado de esa acá. Se te puede liar. La fama. Vale, esa diga es una maravilla. Perfecto. Vale. Ahora no necesitamos. Lo dicho. Lilo, por favor. Por favor, te lo pido. Nos toca a nosotros la diga ahora. Joder, con esta caja. ¿Cómo va? Necesitamos Lilo, por favor. Por favorcito. A ver, 27.40. Esto tiene muy mala pinta. O sea, le tiene que salir dos barbaridades. Point is Ray. Vamos a ver el estado. 11 pavos. Ay. Yo creo personalmente que no va a salir. ¡Uh! Cuidado. Tranquilos. 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 ¡No! ¡Joder! Cinco dólares, tío. Qué calentada hubiera sido. ¿Cuántos ha llevado el pibe? 1.500. ¿Cómo va esta caja, no? Joder. Pero creo que da skins muy caras. Vamos a ir a la de 35. Tío. Joder. Modo underdog de nuevo, ¿no? Venga, 3. Modo underdog. Es que quiero que me toque lo más barato posible. Qué putada, tío. Veía la remontada con esa fuel injector. Joder. Venga, va. Zombie Jake. Que no nos toque nada. Mira, esa, por ejemplo, es una maravilla. 13 pavetes. Ahí, bien. 11 pavos. Perfecto. Hoy lo he dicho. Objetivo bastante claro, chavalejón. Seguir. Skins cacas para hacer los upgrades. Para conseguir barbaridades, ¿ok? Ok. 74 pavetes por ahí. Madre mía. Las cajas de las nuevas colecciones a Golden Coil. Es una maravilla toda para ti, compañero. Venga, va. Nos adelanta. De momento estamos bien. Estamos ahí. No. Uy, la chalatán. Cuidado. Menos mal. Es que la chalatán, si te toca en un buen estado, flipas. Es la que se te puede. Vale. Esa con Timing Bridge. Muy bonita, chavales. Muy bonita. Vale. Siendo una caja de 35 pavos, ya deberíamos estar en zona de confort. ¿Vale? Deberíamos estar en una zona tranquilita. Podemos hacer un montonazo de upgrade luego. Me gusta lo que estoy viendo, por favor. Vale. Esa Glock in the Water. 17 pavetes. Sacamos 50. O sea, tiene que ocurrir una catástrofe para que nos remonten, chavales. La Kumiko Dragon, que por cierto, ha subido bastante de precio. Y por último, chicos y chicas, esto debería ser un Takata de manual. ¡Lo tenemos! Conseguimos ganar la batalla. No es tan cara como la de antes, pero nos doblamos, que no está nada mal. Casi recuperamos, de hecho, lo de antes. Ok. Bueno, de hecho, vamos ganando dinero. No he empezado con... No sé, creo que no. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Cajas que merecen la pena para poder hacer ese upgrade, chicos. Luego, mi idea es sacar cuanto más mejor, ¿eh? Esta caja es la polla. Creo que voy a abrir esta, ¿eh? Creo que voy a abrir este y con esto vamos a acabar. Uno para tres. Modo clásico. Hemos quedado segundos. Hemos quedado terceros. Nos queda solo una posición, chavales, blanco y en botella. Si esto es muy fácil cuando uno quiere. Venga, va. Y antes de continuar con el video tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el video. Vamos al lío. De momento, palmando como auténticos cracks. 55, 55 y nosotros 28. Pues a lo mejor no era tan fácil. Venga, va. Vale, depende del estado. Bien. Ok, primeros. Remontada monumental. Y bueno, por cierto, decidme vosotros si los sorteos os han gustado. Llaveros que os interesen para hacer más sorteos, para ponerlos yo en mis skins. Cuidado que aquí se nos lía y lo tenemos. 163 pavos de AK, que es básicamente lo que llevamos nosotros acumulado. Lo acaba de conseguir él en una skin. 276. Nos saca 100 pavos. Lo que significa, chicos y chicas, que necesitamos... Dime que es el mejor estado de la mía. Exactamente igual. Necesitamos algo que sea un hit para conseguir remontar. Eso está bien. Vamos a ver. 41, 27. Necesitamos un hit. Algo que me deja la pena, tío. Venga, va. Por favor. Bueno. 40 y algo, ¿no? 53. Ahí. Vamos remontando poquito a poquito. Venga, va. Al menos nos estamos acercando. Vale. Nos estamos acercando de nuevo. Ok. Estamos a 30 pavos, tío. Es que estamos lejos aún. Venga, va. Porfa, 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 porfa. Nah, ni de coña. Ni de coña. Eso vale más. Pues volvemos a palmar, chavales. Me gustaría repetirla. Me la voy a jugar. 320, 256. Uno para tres. Modo clásico. Alguna tendré que ganar, por favor. Alguna. Venga, va. Y luego vamos a los upgrades, chicos. Que para eso hemos venido. Joder. Venga, va. León, espabila, ¿eh? Has espabilado de puta madre. Las otras skins. Ok. Cantidades bajas. Perfecto. Venga, por favor, va. León, va, 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 va. Perfecto. Seguimos en cabeza de puta madre. Esas skins las podemos utilizar para upgrades. Pero, tíos, qué liada haber perdido las dos batallas más importantes. Al menos no nos vamos a ir tan mal, ¿eh? Al menos no nos vamos a ir tan mal. Tenemos mil pavos más. Cuidado con la del medio. Madre mía, tío. Cuidado con la del medio. Conseguimos 671 dólares. Básicamente, casi triplicado. Salvamos bastante el día. Y esto lo que significa, chavales, es que ya podemos hacer los upgrades. Let's fucking go. Venga, va. A ver cuántos conseguimos. Vale. Para el de 50 puedo poner estas armas aquí, ¿no? De 20, ¿vale? Ponemos aquí la de 23. Ponemos una de 16. 66%. Muy gustoso, ¿no? Pues muy gustosamente nos va a pasar puto pozo, tío. Joder, con los upgrades. Casi tiro la bebida, perdonad. Joder, con los upgrades. Los carga el puñetero diablo. No sé si visteis el último vídeo, pero... ¡Oju! Venga, 60%, por favor. Este tiene mejor pinta, chavales. Conseguimos nuestro primer baby carrot. Perfecto, joder. Venga, va, 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 va. Vale, quitamos esto. Y ahora vamos de nuevo. Como veis, hay muchos. A mí este me interesa mucho, tío. Me parece muy bonito. Pero vas a conseguir primero los caros, ¿vale? Vamos a conseguir el CT. 80%. ¿No puedo hacer este? ¿40 puedo hacer? Tampoco puedo hacerlo, chavales. 38% tampoco. 24% sí que puedo hacerlo. Ah, claro. Es que vale 28%. Yo pensaba que valía más. Ok. Ah, vale. De 77% sólido, ¿no? Creo que ser el tío más desgraciado. Pero, o sea... Pero con una diferencia tan abismal. Pero, o sea, ¿cómo puedo ser tan puto desgraciado? Y este también me va a salir mal. O sea, es que todo el rato a la izquierda. Todo el rato a la izquierda, loco. Eh, vale. Como sea, ahora a la derecha me pego. O sea, salgo en la montaña más... Me voy a la montaña más alta de Andorra, ¿eh? ¡Qué locura, tío! Todo el rato a la izquierda. Pero este antes me hubiera salido bien. Vale. Conseguimos esos dos llaveritos que quería. Ok. Ahora quiero... El de la hole me interesa bastante. Eh... 38 pavos. No sé si podré hacer este. 80%. Yo le voy a dar todo el rato a la izquierda, ¿no? Porque a la derecha no sale. Pues le voy a dar todo el rato a la izquierda. Oye, este es el bug, ¿no? No vamos a aprovechar. Conseguimos el de la baby hole también. Este, este de aquí. Me flipa, tío. Me flipa. Pero con muchísima diferencia, ¿eh? Pues podemos poner así. Venga, 71, 70, 80. Vale, no puedo poner esto. Perdonar. Así. Tacata. No va a salir a la derecha, ¿no? Madre del amor hermoso. Pues yo diría que hemos conseguido ya los mejores. A ver, me puedo arriesgar a que este de aquí me salga con mejores patas. Venga, voy a conseguir uno más de este. 40 pavetes. A la izquierda, porque a la derecha nunca toca, ¿no? Ahora toca a la derecha. Cojonudo. El de salchicha no lo hemos conseguido, ¿eh? Ahora que lo pienso, vamos a conseguir el de salchicha, chicos. Vamos a conseguir el de salchicha. Este, este me mola. Es un chavero gracioso. Vale. Lo volvemos a conseguir. Qué puta locura. Mira, ahora ha salido a la derecha. Y de nuevo vamos a intentar conseguir, chavales, el último. Y con esto acabamos ya el vídeo que se nos está yendo de las manos. Voy a meter esta P90. Va a salir a la izquierda. Y, chicos y chicas, ¿lo que significa? Ya paso. ¡Es que ya paso, tío! ¡No puedo más con los sangres! ¡Ya está, hombre! Vamos a sacar todos los llaveros posibles, chicos y chicas. Espero que no haya ninguno para intercambio. A ver qué pattern nos ha salido. Ya he recibido los llaveros, así que vamos a ver si me ha tocado alguno con buen pattern. A ver, empezamos, chicos y chicas, con... Bueno, juraría que este no es ni dorado ni absolutamente nada. Es marrón sosillo. Vamos con el segundo, chicos y chicas. Este tiene más pinta de dorado. Este tiene mejor pinta. Me gusta lo que veo. El tercero. El del hot dog. Está también guapo, la verdad. Este no sé si vale más, pero este de momento creo que es el que más me gusta. El cuarto. Otro marrón caca. El de antes, la verdad, parecía más dorado. Me ha gustado más. El quinto. Sin lugar a dudas. Muy top. Muy top. Y no es el más caro. Y el último, chicos y chicas, el haul, que me parece una preciosidad. El haul, chicos y chicas, lo voy a poner en mi M4A4, sí o sí. Este, sin lugar a dudas, me ha gustado bastante también. Y lo dicho, este, sin lugar a dudas, como veis que tiene más doradito. Muchísimo mejor que este, que es más marroncete caca. Es lo que te digo. Estos dos no nos han salido bien, yo creo que el resto sí. Así que en mitad, chicos y chicas, en este vídeo si os gustaría que hiciera más, pues eso, upgrades para conseguir los mejores llaveros, por favor, hácedmelo saber en los comentarios. El último día, como sabéis, conseguimos el AK y el M4, así que seguimos con el objetivo de conseguir todo lo nuevo. Dicho esto, nos vemos esta tarde con mucho más. Chao, chao.